Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a nuestros niños que están aquí presentes, a toda la población. Decirles a ustedes que este programa de CUNAMAS es un programa que va a seguir expandiéndose en el país. Tenemos ya en este programa más de 6.000 CUNAMAS y este nuevo modelo lo vamos a replicar también a nivel nacional. Este año van a ser casi 90 CUNAMAS a nivel nacional de este nivel, de esta categoría. Porque ustedes lo merecen y porque esto nos va a permitir tener más tranquilidad para saber que nuestras criaturas, mientras estamos trabajando, están siendo cuidadas, alimentadas y además se les está llevando una curva de observación en cuanto a talla, peso, que nos permita luchar contra la desnutrición juntos, no solamente ustedes sino también nosotros. Y de esa manera ustedes van a estar informados si hay que darle más alimentos, más nutrición, más cuidado a nuestros hijos, en la talla si están creciendo bien y si no hay que llevar al médico para que nos diga qué está pasando con nuestras criaturas. Pero esto es fundamental. Este programa es un programa hecho para los más pobres y en este sentido hago un llamado a todas las autoridades locales para que sigan proveyendo de locales, terrenos saneados para que el programa CUNAMAS a su costo pueda construir una instalación de esta naturaleza que le da más, pone en valor a la localidad, en este caso a la Florida, pone en valor a todo lo que es Cañete y vamos a seguir avanzando en esto. Así que muchas gracias a todos ustedes, a nuestra alcaldesa, muchas gracias por esta voluntad de apoyarnos con el terreno y nosotros trabajamos, como dicen, Dios ayuda al que se ayuda. Si ustedes se ayudan, nosotros también entramos ahí y Dios nos proveerá también más recursos para seguir trabajando. No pierdan la fe. Muchas gracias.